El decano del colegio de abogados aceptó el pedido de Foro TV de asumir la defensa del periodista ayavireño Rúdigo El Pacayo, víctima de la represión policial ocurrida la semana pasada en medio de una protesta de pobladores ayavireños. ¿Cómo no? Nosotros esta decisión la vamos a tomar en una sesión de consejo directivo porque no es posible que estos hechos hayan sucedido aquí en nuestra ciudad de Puno, donde la policía haya actuado desmedidamente en forma abusiva y propotente y todos lo hemos visto que solo existían personas pues indefensas, señoras que no tenían el ánimo por ejemplo de querer hacer algo o atentar contra el edificio del gobierno regional. Entonces para nosotros nos parece digamos así algo preocupante lo que ya sucedió la semana pasada. Sobre la actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial en la defensa y administración de justicia en casos que tienen que ver con los derechos humanos y la libertad de expresión, el decano de los abogados justificó la desaprobación que se dio en el referéndum que ellos realizan anualmente. En realidad es preocupante de verdad, pero nosotros tenemos conocimiento señor periodista de que este caso ya está en investigación fiscal, ya se encuentra ya en el Ministerio Público, ya los fiscales han asumido ya la investigación sobre este caso, pero sí lo que tenemos que hacer es pedir de que este caso sea pues rigurosamente investigado y de existir responsables sean sancionados con todo el peso de la ley porque no podemos permitir abusos de esta naturaleza. De verdad que en estos casos pues la Fiscalía de Prevención del Delito inmediatamente debió hacerse presente aquí en estos casos y persuadir a la gente y persuadir a la policía de que actúen ellos dentro del marco de sus atribuciones. Ambos están disaprobados. Ambos están, lamentablemente los últimos resultados del referéndum llevado a cabo en el año 2012 han dado ese tipo de resultados, esa clase de resultados. Nosotros por ejemplo, y esto ya es de opinión y de conocimiento de todos, que nosotros vamos a realizar un referéndum en el mes de junio también para evaluarlos pues a los señores jueces y fiscales, de manera tal también que ellos también se preocupen por el sistema de justicia. Sobre la huelga indefinida de los trabajadores del Poder Judicial, señaló que el gobierno central debe atender sus demandas, pero dijo no estar de acuerdo con los exceptúen de la ley servir. Es una preocupación definitivamente, nosotros ya en su debido momento sacamos un pronunciamiento invocando de que las autoridades pues del Estado ya solucionen de una vez por todas, porque le digo de que con esta huelga pues quienes son los más perjudicados son los litigantes y los abogados, pues no es cierto, porque existe una gran cantidad de procesos judiciales paralizados. Bien difícil, bien difícil, ya esto, este tema ya le corresponde al Estado, como le digo, al ente central, de manera tal que ellos sean los que resuelvan, pero nosotros estamos de acuerdo con que todos los servidores del Estado sean sometidos a una evaluación permanente, de manera tal que exista, digamos, preocupación y eficacia pues en la atención, ¿no?, a los servidores del Estado. Incluso los del Poder Judicial. Incluso los del Poder Judicial, creo yo, es muy bueno y saludable, ellos mismos van a tener, digamos así, la oportunidad de tener que capacitarse, actualizarse en temas evidentemente jurídicos, de manera tal que estén capacitados para resolver cualquier tipo o cualquier clase de, digamos así, conflicto jurídico. ¡Gracias!